Hola a todos. Esperamos un minutico y comenzamos. Bueno, hola a todos. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando el día de hoy. Bienvenidos a Engineering for Change o Ingenieros para el Cambio, en español. Hoy les traemos un webinar llamado Apoyo por Construcción de Sistemas Rurales de Agua, como parte de una serie de webinars en este 2018 que hacemos aquí en Engineering for Change. Mi nombre es Mariela Machado y soy Program Manager en esta organización. Estoy ahorita acompañada de nuestra moderadora invitada, Amanda Martín, directora del Centro de Transformación de Comunidades de ETA Project. Bienvenida, Amanda. Gracias, Mariela. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias. En este webinar en el que están participando hoy, bueno, para que sepan, va a ser grabada en nuestra página de webinars y en nuestro canal de YouTube. Estos dos links que acabo de mencionar los pueden ver ahorita en la pantalla. En estos links también pueden ver los próximos webinars que tendremos disponibles en las próximas semanas. Si ya eres miembro de Engineering for Change, vas a recibir en tu correo esta información directamente. También incluimos allí nuestro contacto de webinars at engineeringforchange.org, en donde nos pueden mandar sus comentarios, sus recomendaciones. Si tienen alguna recomendación de tópicos o presentadores, por favor, contáctenos. Si nos están siguiendo por Twitter hoy y quieren tuitear acerca de este webinar y estamos muy felices si lo hacen, por favor, usen el hashtag E4Cwebinars, como lo ven en la pantalla también. Y si nos quieren seguir en Twitter, también ahí está el handle. Antes de que continuemos en nuestra presentación, me gustaría tomarme un momento para hablarles sobre Engineering for Change o Ingenieros para el Cambio. Esta organización es una organización que promueve el conocimiento en el área de Ingeniería para el Desarrollo, o Ingeniería Rural. Nuestra comunidad supera más de un millón de ingenieros innovadores y profesionales del desarrollo que están tratando de mejorar la calidad de vida de las personas o resolver los problemas o desafíos de estas comunidades más vulnerables a través de la tecnología. Algunos de esos problemas son falta de agua potable, como el que vamos a ver hoy, o falta de energía sustentable, o problemas con prácticas agrícolas, por ejemplo, entre muchos otros. Te invitamos a que te conviertas en un miembro de Engineering for Change o Ingenieros para el Cambio. Es gratis y proporciona acceso a muchas noticias, cursos, oportunidades de trabajo en esta área, en todas las partes en el mundo entero. Y también información sobre miles de productos en nuestro Solutions Library, que es una base de datos de información sobre más de 600 productos o tecnologías para el desarrollo, que están tratando de resolver estos temas que mencioné anteriormente. Si te conviertes en miembro, también puedes disfrutar de la experiencia única, porque mientras más hagas clic en nuestra página y más interactúes con ella, más podremos ofrecerte contenido que te interesa y que están alineados a tus intereses. Para más información, por favor, te puedes conectar a la página web que sale ahí, a donde dice Become a Member, www.engineerforchange.org. Antes de que continuemos, y ya casi entrando al webinar, vamos a hacer algunas cosas para comenzar y para practicar sobre la plataforma. Si ven en la esquina derecha el iconito de chat y presiona sobre él, pueden escribir allí de dónde vienen. Si quieren, vamos a hacer una práctica y nos dicen de dónde se están conectando. Y voy a empezar yo desde Nueva York. De Denver. Bienvenida, Laura. Es de Honduras, Carlos. Bienvenido también. Otro es de Denver. Muy bien. Bienvenidos a todos. Si quieren decirnos algo, si quieren hacer algún comentario mientras los presentadores están presentando, por favor, pueden hacerlo en este chat. Si tienen algún problema y quieren mandar un mensaje privado, si están teniendo alguna dificultad técnica, pueden hacerlo mandándole un mensaje privado a Engineer for Change Admin. Durante el webinar, también pueden hacer preguntas. Lo que dice Q&A o Q&A, pueden hacerle clic allí también en la parte superior derecha y pueden hacer sus preguntas allí para los últimos 10, 15 minutos donde vamos a abrir el webinar para que le hagan preguntas a nuestros expertos y presentadores. Si están teniendo algún problema con el audio o con la presentación, por favor, traten de parar el webinar y volverlo a recomezar. Que a veces el WebEx tiene problemas con el browser. Si siguen teniendo problemas, por favor, mándenos un chat privado. Y si, como ya mencioné anteriormente, los últimos 15 minutos van a ser para preguntas, así que de verdad, todas las preguntas que tengan, colóquenlas en el chat y haremos todo lo mejor para respondérselas antes de que culmine. Ok, y bueno, ya finalmente, luego de esta presentación tan larga sobre el webinar, vamos a pasar a nuestra moderadora de hoy, Amanda Martínez. Amanda tiene más de dos décadas de experiencia en desarrollo internacional con maestría en salud pública y trabajo social y certificado en paz y resolución de conflictos de Rotary Peace Settle. Amanda ha sido directora de tres ONGs de Derechos Humanos y Salud Pública en los Estados Unidos, Guatemala y Bolivia. Amanda empezó su trabajo en América Latina como voluntaria de Cuerpo de Paz en Guatemala. También ha trabajado en China, Tailandia, con refugiados en Myanmar, creando el primer colegio de salud pública, Colombia con derechos humanos y ahora vive en Bolivia. Amanda, sin más que decir y con este currículum tan impresionante, te paso a ti el mando para que comencemos con nuestro webinar. Buenos días a todos. Bienvenido al webinar. Hoy vamos a hablar sobre el apoyo post construcción para sistemas rurales de agua. Bueno, la pregunta es el apoyo post construcción. Quiere decir que empieza después de la construcción, ¿no? Pero bueno, sabemos que eso no es la verdad. La sostenibilidad a largo plazo es algo que tenemos que incluir desde el principio del trabajo o desde el principio del proyecto con la planificación pensando hacia el futuro. Y hablando de funcionalidad, ¿cuál es la meta? Es importante tomar en cuenta la diferencia entre funcionalidad del sistema de agua y sostenibilidad. El sistema de agua debe funcionar bien en el momento. Pero es aún más importante saber si el sistema puede asegurar buen funcionamiento con el tiempo, reconociendo que puede haber periodos en los cuales no funciona, pero en general el sistema funciona bien y es sostenible como fuente de agua. Bueno. Bueno, estamos viendo diferentes modelos para sistemas de agua. Un momento. Los cinco modelos a servicio de entrega general del agua. En el informe de 2017 en el Banco Mundial, identificaron los cinco modelos de provisión de agua. Uno es la familia o la casa. Este es un sistema sostenido. La familia paga para perforar su pozo, la bomba y mantiene o paga un técnico para mantenerlo. El informe observa que las familias necesitan más información acerca del tratamiento y almacenamiento de agua y también capacitación. El segundo modelo, el sistema comunitario de agua. El informe encontró cuatro grupos de sistemas comunitarios de agua. Las comunidades que no tienen apoyo. Las sociedades formalizadas con un poco de apoyo por gobiernos locales o organizaciones miembros. Organizaciones comunitarios que contratan al sector privado. Y organizaciones comunitarias que forman asociaciones para recibir apoyo. El tercer grupo, están proveídos por el sector privado. El informe muestra que en general funciona bien en cuanto a finanzas y manejo de bienes y monitoreo. Pero hay necesidad de mejorar el modelo para quitar barreras y brechas de capacidad. El cuarto, es proveído por el gobierno local. En general, no es eficaz. Las tarifas están mezcladas y no pueden hacerlo funcionar en una manera comercial. Pero el gobierno central puede brindar apoyo técnico, finanzas, apoyo legal y más. Y el quinto modelo, es utilidad pública. Aunque no es común, este modelo es lo más sostenible manejado por profesionales. Administración calificada, mejor capacidad financiera y acceso a fondos sujeto a monitoreo y regulación. Estoy intentando cambiar los slides, pero no da. Ya, ahí está. Ahora, hablando de agua, saneamiento y higiene. Coordinando y programado. Lo importante es pensarlo bien. ¿Qué modelos de sistemas de agua son adecuados para su región? En un informe, Recursos del Agua y Desarrollo Local, sugieren los beneficios de investigar el contexto específico del manejo de agua. Con una lista de ocho atributos para empezar. Indica que es importante examinar las relaciones sociales, relaciones de poder y el impacto en el manejamiento local del sistema. Un segundo punto. Finanzas y incentivos financieros. ¿Cómo van a impactar el plan? Y hay una herramienta que tenemos en los recursos al final que vamos a compartir, que es una calculadora de los costos de WASH, de agua, saneamiento y higiene, que es muy útil. Cuando sea posible, tenemos que apoyar con actividades del gobierno local y nacional y enfocar en capacitar a la gente. Tenemos que ser conscientes de los obstáculos y problemas en cómo se puede mitigar o enfrentarlos, buscando soluciones. Resultados de un estudio en Kenia muestran que la sostenibilidad está afectada por la distancia entre la casa y el puente de agua y acceso a los respuestos. Diferentes temas que vamos a tocar con la sostenibilidad de los proyectos post-construcción incluyen operadores del sistema. Hay personas calificadas y preparadas. ¿Es rentable el sistema? ¿Hay conflicto y o corrupción? ¿Hay falta de claridad en los roles y responsabilidades? ¿Hay incidencia de trabajo? ¿Está clara la tasa de tarifas y quién ha decidido las tarifas? ¿Hay fondos adecuados y dos disponibles para el sostenimiento del proyecto? ¿Hay apoyo para planificación presupuestaria? ¿Y hay monitoreo suficiente? ¿Tenemos la responsabilidad de promover y abogar para el acceso al agua? ¿Requiere liderazgo eficaz para que el acceso a agua en áreas rurales sea una prioridad política? Y ahora voy a pasar la palabra a la primera presentadora. Es Julia Montes. Es oficial sobre programas y proyectos para agua para el pueblo. La siguiente presentadora es Victoria Cuellar, directora de programas del Desert Research Institute. Y la tercera es por Cesarina Quintana, oficial de programas nacionales de Global Program Water Initiatives. Y para recordarles, favor de escribir sus preguntas en el espacio del chateo. En cualquier momento, habrá tiempo después para preguntas y respuestas, después de haber escuchado a las tres presentadoras. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un saludo desde Bolivia. Estoy aquí con mi colega Einara Zurduy, quien va a estar exponiendo la primera parte y la segunda parte la voy a ir realizando en el tiempo que nos han indicado. Muy buenos días a todos. Les habla Einara Zurduy. Tengo el cargo de oficial técnico de programas y proyectos en la ONG Internacional Guadalajara de Bolivia. La situación que enmarca el presente tema de discusión realmente es muy importante. ¿Qué es lo que pasa con los sistemas de agua que se han venido construyendo? Ya Amanda lo dijo, no solamente lo importante es la parte de infraestructura. Para Waterford People, lo sobresaliente es ver cómo y qué actividades, qué trabajo debemos realizar para lograr la sostenibilidad de este servicio. Es por tal razón que coincido con Amanda cuando dice el trabajo que hay que realizar para la sostenibilidad hay que realizarlo desde inicio. Entonces, queremos mostrar la experiencia que va desarrollando hasta este momento nuestra institución. En primera instancia decirles que estamos trabajando en Bolivia, en el departamento específicamente de Cochabamba, que está al centro de nuestro país según el mapa que lo pueden ver. Tenemos un área de influencia de ocho municipios que estamos trabajando y tres de ellos ya cuentan con cobertura total. Es decir, que nos estamos preparando ya para la salida. Vamos a tocar cuatro puntos. El primero, hablar sobre cobertura total por siempre, llegar a cada uno de los domicilios, a las escuelas y en los establecimientos de salud con servicios de agua sostenibles. Vamos a comentar sobre la autoridad de servicio, quién tiene que estar velando por la gestión de una zona y tal vez concluyendo con varias comunidades, que es una instancia muy importante. El punto tres, sobre el proveedor de servicio, quién maneja los servicios a nivel ya comunitario. Es muy diferente el trabajo en el área rural. Por lo tanto, debemos enmarcarnos qué está pasando con los costos de administración, especialmente una tarifa sostenible. Quién lo realiza la operación de mantenimiento y en base a qué reglamento está elegido, digamos, el mantenimiento y el funcionamiento del sistema. Y un punto cuatro, qué mecanismos financieros contamos para este ciclo de vida de los sistemas. En el punto de inversión o la construcción de los sistemas de agua para lograr coberturas, es necesario, hemos visto que es muy importante, contar con una institucionalidad. En este caso, lo nombramos autoridad del servicio. Hemos ido encaminando en la conformación de direcciones municipales de saneamiento básico. Es una oficina que cuenta un equipo técnico y social que debe velar por el servicio y capacitación y gestión de todas sus comunidades. Para lo cual, también debemos trabajar sobre una planificación, especialmente cómo logramos la cobertura de estos servicios. La planificación, ¿por qué? Porque en una sola gestión es difícil cubrir el trabajo en todas las comunidades de jurisdicción de un municipio. Entonces, hay que ir analizando este aspecto por dónde empezar. Generalmente, empezamos por aquellos que tienen mucha deficiencia, mucha carencia. Nosotros los clasificamos mediante un semáforo, es decir, el rojo amarillo y verde, y el rojo es el que más necesita en este caso. Luego, debemos preocuparnos por un financiamiento. ¿De dónde salen los recursos? El gobierno nacional en Bolivia tiene una asignación presupuestaria hacia los municipios, pero falta. Por lo tanto, debemos verificar cómo podemos apalancar con los usuarios. Luego, la construcción. Teniendo dinero, tenemos que ejecutar las infraestructuras con un trabajo coordinado, también con las comunidades, con los socios, con los beneficiarios, si vale el término, para trabajar mancomunadamente entre municipios, comunidades y usuarios. Luego, cuando ya tenemos la infraestructura, debemos velar por una regulación. La legalidad, por una parte de la instancia que maneja para nosotros, lo llamamos con la sigla EPSA. Es una entidad prestadora de servicios de agua y sanamiento. Esta entidad debe estar enmarcada en la regulación nacional en Bolivia, especialmente debe estar inscrita. Tiene que estar legalmente establecida o desconocida por el municipio. Luego, es importante ver para su sostenibilidad una tarifa adecuada. Por otro lado, tenemos que trabajar qué pasa con la calidad de agua. Tenemos acuíferos a nivel de vertientes, a nivel de aguas subterráneas y también subsuperficiales. Tenemos que velar por el control de calidad de agua. Periódicamente ver qué está pasando en todas las instancias y ahí viene el monitoreo. Y luego el aprendizaje y adaptación para mejorar el trabajo que hemos ido realizando y ejecutar ampliamente este ciclo. Estamos enmarcados en Bolivia en un marco legal. Nos dice la Constitución Política del Estado. Tenemos la Ley de la Madre Tierra que indica que todo viviente, todo habitante en Bolivia debe tener acceso a agua. También nos indica lo mismo un plan, la Agenda Patriótica. Hasta el 2025, por lo menos, lograr un 95% de cobertura en agua y saneamiento en el ámbito nacional. También tenemos y nos enmarcamos en la Ley del Medio Ambiente. Tenemos la Ley de Municipalidades. La Ley 2066, con su ley modificada 2029, que se refiere ampliamente a la prestación y utilización de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que debemos cumplir. Esto debe cumplir cada prestador de servicios. Y para la ejecución e implementación de proyectos de agua y saneamiento, tenemos la norma 688 y la 689. Con todo esto, a todo esto, debe enmarcarse esta Dirección de Saneamiento Básico, esta Dirección Municipal de Saneamiento Básico debe enmarcarse en esta normativa, en este marco legal. Y por lo tanto, debe conformarse esta instancia. Hemos visto dos pilares fundamentales para la sostenibilidad. Ya lo dijimos, uno, una autoridad municipal del servicio, que debe estar conformada por un equipo técnico y social. Luego, tenemos ya a nivel de comunidad, el proveedor de servicio, quien es el que administra el sistema de agua. Y desde ya, ambos ligados al acuífero, a la captación y aprovechamiento del agua. La autoridad municipal del servicio necesariamente se genera vacunas de solución municipal. Se crea una estructura organizacional con un director, un supervisor de infraestructuras y un social para realizar los eventos de capacitación. Necesariamente contar con un presupuesto, un presupuesto que debe ser asignado de esta instancia nacional y el municipio debe necesariamente reasignar hacia las comunidades mediante convenios con los socios. Y desde ya, para hacer un trabajo adecuado, contar con un plan de saneamiento básico y de monitoreo en el municipio para brindar la asistencia técnica. Todo esto enmarcado en la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Necesariamente tenemos que velar por los acuíferos, por el mantenimiento y protección de los acuíferos en primera instancia de aquellos que ya estamos utilizando y velar por aquellos otros que podríamos aprovechar. Este trabajo, coordinarlo con instancia nacional porque es un trabajo amplio a nivel nacional en el cuidado, mantenimiento y gestión de los recursos hídricos. Es muy importante la participación de los sectores de salud y educación para trabajar mancomunadamente en lo que es el agua y saneamiento. Con todo esto, organizado adecuadamente, estaríamos sentando las bases de la sostenibilidad. Muchas gracias por mi parte y paso la palabra a Julia para que continúe con el resto. Gracias. Bueno, todo lo que menciona mi colega, nosotros tenemos unos indicadores de medición que es muy importante para poder entrar en camino del proceso. Si queremos hablar de la sostenibilidad, es muy importante trabajar con las EPSAs o comités de agua que están a nivel local. A esas EPSAs debe existir generalmente una asistencia técnica dado por el gobierno municipal, esa es la autoridad de servicio, pero a su vez debe haber otra instancia a nivel departamental, que en algunos departamentos varía la verdad del denominativo, aquí en Cochabamba se llama Dirección de Agua y Sanamiento Básico, y por encima de eso está el gobierno nacional con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Pero haciendo alusión a los comités de EPSA, ¿por qué para nosotros es muy importante trabajar con estas personas, con la directiva? Es por cambiar realmente la mentalidad. La mentalidad debe ser trabajada a través de liderazgos que van a llevar adelante el proceso. Y reconocemos que a nivel de Bolivia, casi en la mayor parte, las EPSAs no son remuneradas. Es un trabajo gratuito, voluntario, a excepción del plomero o del administrador que va a ser pagado, pero dependiendo del tamaño también de las EPSAs. Como lo dijo mi colega, en la Dirección de Sanamiento Básico a nivel municipal, nosotros tenemos ahí quien va a dar la asistencia técnica, social en agua y saneamiento. Está haciendo la gestión de recursos también para invertir o también remodelar o hacer el mantenimiento de los sistemas. Tiene un plan quinquenal de saneamiento básico para llevar adelante todo el programa. Y también hay coordinación con instituciones como Educación y Salud. Y a nivel departamental, de acuerdo a la ley 2066, le da la visión que debe dar la asistencia a estos niveles bajos. Pasando en la lista de verificación, nosotros tenemos ocho indicadores y 23 matrices de calificación. Es muy importante esta lista de sostenibilidad que debe ser asumida, no solamente por el proveedor de servicio, sino también por la autoridad de servicio. Ambos, si realmente están motivados y sobre todo hay un sistema de compromiso de ambas instancias, las mediciones se hacen muy claramente. Hay indicadores que nos hablan de cada instancia, la sostenibilidad. Está hablando de la OIM, de la reposición. Están hablando de la parte incluso de presupuesto, tarifa, que es muy importante y para nosotros que hemos ido aplicando y probando, que son indicadores que le va a permitir salir a la persona o a la institución que está dando asistencia, medir esto para ir a otra comunidad o a otra instancia como el Comité de Agua de Discapacitación. Y nosotros mostramos aquí un indicador. Amanda, me alegra la verdad que está en ETA Project, que trabaja creo en Montero, la base. Nosotros hemos trabajado en San Pedro, que está muy cerquita de Montero, a una hora y media. Mostramos la lista de verificación sostenible. Para nosotros el verde está en un alto nivel, el anaranjado es un nivel básico que necesitas intervenir y el amarillo es intermedio. Pero de acuerdo a este cuadro, ¿qué nos dicen? Que la autoridad de servicio todavía está en anaranjado. ¿Qué implica? Financiamiento de un gobierno municipal todavía para poder asistir. Pese a que pagan, pero probablemente hay alguna actividad que está faltando. En la proveedor de servicio, otra vez finanzas. Está otra vez en anaranjado, pero esto es porque falta trabajar probablemente tarifas sostenibles o que están pagando. Hay un poco también tal vez de morosidad, pero hay indicadores que nos muestran que a partir de esto uno puede volver a remirar y a volver a intervenir para poder subsanar y volverlos en color amarillo y verde. Pero son indicadores que nosotros vamos midiendo y mostrando. Y nos preguntamos nosotros, ¿con estos resultados es hora de salir de las comunidades y del municipio donde interviene la institución? Sí, vamos bien. Para nosotros este es un camino para lograr cobertura total para siempre. Tenemos ahí como cuatro eslabones, si ustedes lo ven, donde el azul implica mayor recurso, mayor asistencia técnica para dar y facilitar procesos sostenibles desde inicio, no en la postconstrucción, que en este momento estamos viendo. Para nosotros las intervenciones se hacen de inicio y sobre todo antes de trabajar con la infraestructura, creemos que deberíamos de trabajar primero con la persona. La persona es el ente clave para poder mover todo este sistema. Si nosotros no entramos a sensibilizar y llevar, encaminar y generar compromisos, probablemente toda la sostenibilidad que venimos realizando va a caer. Una vez realizado eso, entramos al seguimiento de capacitaciones, porque todo en el proceso lo recibieron, ahora estamos entrando al proceso de seguimiento. ¿Y quién lo realiza? Es la dirección de seguimiento básico. Nosotros todas las fortalezas, capacidades, pasamos a esa instancia de autoridad y ellos van realizando reforzamientos o capacitaciones en las comunidades donde van a intervenir. Luego hay un monitoreo para ver si realmente lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho, el estado situacional, si es amarillo, es verde o que nos falta reforzar. Y finalmente hay una entrega que es la verde, en la cual la institución ya piensa con los criterios de salida. Que deben existir los niveles de servicio bien mantenidos, los puntajes de sostenibilidad deseamos que sea realmente amarillo y verde. Y los requisitos con la ODS, que deben estar también, ODS 6, coherentes también para cumplir y también con los requisitos que tiene la política de Bolivia. Estos criterios de salida, nosotros hemos ido trabajando con las direcciones de seguimiento básico. Los negros son relacionados a la ODS 6, que tenemos. Las verdes son trabajadas a nivel de las direcciones de seguimiento básico, a nivel de Bolivia. Y los rojos es todavía a nivel municipal, que sobre todo nos hace mucho ruido, porque tenemos en la medición el 20% de la recuperación. Entonces, eso nos está dando lugar a pensar. Y si ustedes van viendo, dice, esta según categoría. Y esto la verdad es un, en nuestro accionario y por nuestra experiencia vemos que no a todos los comités de agua debemos aplicar la misma tarifa. La tarifa no es plana, la tarifa varía. Entonces, estas actividades vamos reflexionando con ellos juntamente para poder tener ese compromiso. Y como la sostenibilidad no es como yo haga reglo mi tarifa o he capacitado, tengo plomeros capacitados, no termina ahí. Hay un ciclo de sostenibilidad que debe ser permanentemente liderizado por una dirección municipal de saneamiento básico. Por eso la ven en el centro. Que debes realizar diagnóstico permanente, una planificación constante, una regulación, la legalidad y las finanzas, una calidad de agua para proveer un servicio de agua de calidad y que la familia también esté satisfecha con el recibimiento y pueda pagar adecuadamente y en forma oportuna la tarifa. Una infraestructura que dure realmente el ciclo de vida que nos dice y sobre todo también capacitar a la directiva porque nosotros tenemos la costumbre de que salen cada año, cada dos años, pero debemos empezar a fortalecer no solamente también a los varones. Ustedes van a ver, hay mujeres involucradas en este proceso. Y un monitoreo que nos va a dar la alerta en qué condiciones entra nuestra sostenibilidad. Y al lado lo ven, ahí está San Pedro. Realmente el año pasado hemos realizado el monitoreo, está amarillo y verde. Pero verde en los ejes que ha mencionado mi colega, en agua, hay cobertura total, hay servicios institucionales sostenibles, escuelas y salud, y también tenemos ahí los proveedores de servicios. Ya hemos logrado cumplir, es por eso que lo vamos manejando en este proceso. Y finalmente, para lograr esto, ¿qué hemos hecho? Es muy importante el liderazgo. Un liderazgo que debe ser trabajado a nivel individual con las autoridades para que realmente se involucren y vean que es tan delicado involucrar a este tejido colectivo para llevar adelante el proceso. Hay mucho de gestión, hay mucho de proceso, hay mucho de hablar con las personas que realmente tienen liderazgo. Para luego transformar conductas de comportamiento a nivel de las autoridades, no solo alcalde, sino también consejo. Y esto, hacerlo más colectivo. Involucrar otros patrones y pensamientos de sostenibilidad, de cambio, de comportamiento a todo un municipio. Y de esta manera se van creando autoridades de servicio como las direcciones de saneamiento básico que nos van a encaminar a la sostenibilidad, mantener y perdurar por siempre. Estamos pensando nosotros hacer una transformación, una incidencia política que realmente nos gustara que a nivel de todo Bolivia existan estas instancias municipales para que ellos, y de acuerdo a las políticas que les ha asignado, también cumplan su rol. Estamos en ese proceso, incidir para escalar a nivel municipal y nacional. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Entonces, para la próxima presentación es con Victoria Cuellar, es la directora de programas para Desert Research Institute. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Aquí les hablo desde Denver. Y como acaba de comentar Amanda, vamos a hablar más sobre este tema, pero en específico lo que hace el Instituto de Investigación en el Desierto. Aquí un esquema de los temas que vamos a hablar, pero lo que realmente nos interesa es el problema, que creo que ya todos que están aquí en este webinar conocen bien el problema. Y lo que realmente me gustaría decir de este dispositivo son dos puntos. Primero, hemos recibido reportes, o más bien hemos visto reportes que muestran que entre 22 y 37% de las bombas manuales se rompen dentro de uno o dos años después de la construcción. Y el segundo punto es que los sistemas fallidos tienen un desperdicio de inversiones en infraestructura de aproximadamente 1.2 mil millones de dólares. Entonces, imagínense lo que se podría hacer con ese dinero. Y se desperdicia, ¿por qué no se le da apoyo a las comunidades, a los municipios, a los que quedan después? Bueno, un poco sobre lo que hacemos nosotros y luego ya lanzamos en los proyectos que tenemos. El DRI, como le decimos, es la rama ambiental de sistemas de educación superior en el estado de Nevada. El DRI tiene una larga historia de investigación práctica que se enfoca en el mejoramiento de manejo de recursos ambientales, el cual incluye el agua. En el 2013 se creó el Centro de Investigación para el Agua y la Sustentabilidad. Y realmente la idea detrás de este centro era crear, o más bien hacer uso de toda esa experiencia, toda esa investigación científica que se hace en el DRI y darle una aplicación práctica. Realmente ponerlo en uso en países en desarrollo y enfocándonos en la sustentabilidad de sistemas WASH y recursos ambientales. Nosotros como centro tenemos varios programas. El programa de capacitación de WASH, que es un programa que es para profesionales. En Centroamérica hemos tenido ya varios talleres para los agentes de World Vision, Visión Mundial, y a esto se les otorga un certificado de la Universidad de Nevada. La colaboración que tenemos entre el DRI y la Universidad para Estudios en Desarrollo o la UDS en Ghana, en el África, es crear un centro WASH, donde ahí tenemos varios proyectos que se enfocan en la comunidad y en la sustentabilidad de estos servicios. También tenemos un proyecto de adaptación WASH en Liberia, que realmente se dio a luz de la epidemia de, no de color, de lébola en Liberia. Y realmente este se enfoca en mejorar el acceso a WASH en los centros médicos en este país. Después de esta epidemia se vio que realmente carecían de eso. Y por último, lo que vamos a hablar hoy es el Programa Internacional de Técnicos Ambulantes. Bueno, el Programa Internacional de Técnicos Ambulantes, que en inglés es el programa Circuit Rider, se encuentra basado en CIWAS en nuestro centro y es un modelo comprobado a mejorar la sustentabilidad a largo plazo de pequeños sistemas de agua en áreas rurales. Esto se dio a luz a varios problemas que hubo aquí en Estados Unidos en 1976. Y voy a hablar más sobre esto en un momento. Pero primero, ¿qué es el modelo técnico ambulante? Bueno, se consiste de técnicos calificados que visitan un cierto número de sistemas en un circuito, por eso se le da ese nombre en inglés, dando apoyo y asistencia a estos sistemas. Y dependiendo del número de sistemas de comunidades que tiene bajo su vista el técnico ambulante, los visitan cuatro o seis veces al año. Y por lo general, tienen entre 20 y 40 sistemas que visitan. Y estas visitas no son para reparaciones, sino son programadas para así ir viendo otros aspectos. Y obvio, también los técnicos ambulantes están disponibles si es que se llega a ver si se rompe algo, si hay algo por el estilo. O sea, que pueden ir en varios sitios. Los servicios que se dan son asistencia técnica para la reparación de sistemas, protección de fuentes de agua y calidad de agua. También se da asistencia administrativa y esto se enfoca en el mejoramiento de gestión en general y gestión de fondos. También se le da una capacitación a los miembros de las juntas o comités de agua para la promoción de actividades WASH. O sea, no tan solo que esté funcionando el sistema, pero también los sistemas de saneamiento, la higiene, el lavado de manos, como el manejo de la comida dentro de la casa, etc. Y también se le apoya a la comunidad para ver realmente la integración de recursos hídricos y la gestión de sus cuencas. Porque la idea es que está en los sistemas agrícolas, está el uso humano, está el uso animal. Entonces, ¿cómo es que se puede manejar esa cuenca para que todos dentro de esa cuenca tengan agua y para todo lo que necesiten? Bueno, las ventajas de esta metodología es que la capacitación de los TA les da un gran rango de habilidades. En un momento vamos a hablar sobre el proyecto que tenemos en Ghana y ahí lo que estamos viendo es que no tan solo esas personas están dando esos servicios que acabamos de hablar, pero también están dando otros como muestra de agua, venta de cloro o venta de otros servicios que se le necesita a estas comunidades remotas. Se les da visitas regulares y esto resulta en que problemas se identifican antes de que se vuelvan problemas mayores. Y como todos sabemos, un problema mayor por lo general es más costoso y requiere que se le dé de baja al sistema por más tiempo. Los TA también revisan un gran rango de aspectos WASH que, por lo tanto, le dan más beneficios a la comunidad que tan solo asegurar que siga fluyendo el agua. Bueno, como les había platicado, esta metodología se dio a luz en Estados Unidos por la Asociación Nacional de Agua Rural. Entonces, en los años 50, en las áreas rurales de Estados Unidos, la mitad de los hogares no tenían agua entubada. O sea, imagínense, hace 70 años. Aquí en Estados Unidos no había agua entubada en estas áreas. Entonces, este se creó este programa para así juntar los recursos de esas comunidades pequeñas y así entre todos crear una economía de escala y poder tener los fondos así, de esa manera, para tener su propio sistema, para poder mantener su sistema. Entonces, en el 2009 había aproximado 52,000 sistemas de agua comunitarios, proveyéndole agua a 300 millones de personas en los 50 estados de Estados Unidos. El 83% de sus sistemas de agua comunitarios les dan servicios a comunidades con poblaciones menores de 3,000 personas. Y el costo programático por sistema en Estados Unidos es de 195 dólares al año o 10 dólares por personas en comunidades rurales. Los programas de técnicos ambulantes son más, se han encontrado que son más efectivos en comunidades remotas, o sea, aquellas que tienen menos de 1,000 personas. Y esto se da porque se juntan y se comparten sus recursos. Y ahora el punto más importante, que creo que lo que muchas veces se nos olvida en aquellos que trabajamos en países en desarrollo, es que este programa es subsidiado por el gobierno norteamericano. O sea, la comunidad no está pagando todo el costo que se requiere en mantener esos sistemas, que muchas veces es lo que le pedimos a estas comunidades en otros países. Entonces, me gustaría que por favor recuerden eso. Y el otro punto importante es que este programa es organizado por estados. Cada estado tiene sus normas, tiene cómo maneja este programa, y es gestionado por la Asociación Nacional de Agua Rural. Y las normas nacionales son reguladas y ajustadas por la EPA o una agencia de protección ambiental, que es la que maneja todas las normas a nivel nacional. Bueno, nosotros como el DRI tenemos varios programas. Tenemos uno en Honduras, uno en Ghana y uno en Chile. El programa que tenemos en Ghana es a través de una colaboración con la Agencia de Agua y Sanamiento Comunitaria de Ghana. Y realmente se dio porque ahorita el sistema que existe en muchos de Ghana es de técnicos de área, que son fontaneros disponibles, que son asignados a una zona en cada distrito. Y el distrito en este punto se refiere al municipio. Y entonces, en esta área, en el norte de Ghana, es un área muy árida, y aquí han tenido varios problemas de sequía. Entonces, estos señores, esos técnicos de área, van a esas comunidades, cuando se rompe algo les hablan, van y arreglan la bomba manual. Pero el problema aquí es que la gente no tiene los fondos para pagarles el trabajo, ni las partes. Y también lo que hemos visto es que la gente dice, bueno, pero el agua es gratuito, pues, ¿para qué le vamos a pagar? ¿Por qué vamos a pagar por el agua? Y ahí lo que realmente se necesita hacer es crear una conciencia en la comunidad de que se está pagando por un servicio. Sí, el agua es gratuito. Uno puede ir al río, a la vertiente, a donde sea, a sacar agua, pero para tenerla ahí en nuestra casa, ese es un servicio. Entonces, al trabajar con el CWSA y el DRI, estamos viendo cómo podemos adaptar este programa para que estos técnicos, que ahora son técnicos ambulantes, puedan ganarse la vida y no huir y tan solo les pagan con platita comida o lo que sea. Entonces, lo que hicimos es que creamos una evaluación de necesidades y basado en esto creamos un taller para educar, para capacitar a los técnicos sobre esta metodología, pero también se incluyó el personal del municipio y los líderes comunitarios, para que así todos sepan a lo que se dedican estas personas y cuáles son sus obligaciones y responsabilidades. También se les dio una capacitación sobre negocios pequeños y a través de una donación de triciclos, ahora estos señores pueden ir a todas las comunidades porque solo está veniendo a las más cercanas y también pueden proveer otros servicios donde ahí es donde se gana la plata. Por ejemplo, están vendiendo cloro, están vendiendo jabón, están vendiendo otras cosas que, al contrario, esas personas van a tener que salir de su comunidad e ir al mercado en una ciudad más grande. Entonces, ahí se están ganando un poco más de dinero y estamos viendo si realmente eso les va a ayudar a que se gane la vida. También creamos un marco de monitoreo y evaluación que estamos ejecutando con nuestros colaboradores en Gana y a través de eso estamos viendo, bueno, a ver qué temas tenemos que seguir dando capacitación. Por ejemplo, el tema de mostrador de agua ya se les dio una vez, pero estamos viendo que tal vez les falta un poco. Entonces, por eso el marco de monitoreo y evaluación. Nuestro siguiente programa es en Chile, que es en el norte de Chile, en el municipio de Río Hortado. Y esto se dio a luz porque en Río Hortado, hace varios años hubo una sequía muy grande donde hasta se le secaron las bombas a las personas. Varias comunidades se quedaron sin agua. Entonces, la organización TOL y el municipio se nos acercaron y decidimos ver cómo podemos adaptar la metodología de técnicos ambulantes hacia los problemas que están teniendo en esta región. Bueno, en Río Hortado hay nueve juntas de agua que están administrando sus sistemas mecanizados. Y estos sistemas, cuando fuimos e hicimos la evaluación de necesidades, vimos que están trabajando súper bien. Me quedé con el ojo cuadrado de qué tan bien están siendo gestionadas. Tienen bodegas con repuestos. Hasta una comunidad tenía una bomba extra que son carísimas, pero ahí las tenían porque el año pasado se les secó la bomba. También se recolectan tarifas regularmente. Como todos, había algunos que se quejaban y decían, ah, el que la tarifa, que no sé cuánto, pero la estaban pagando y esas personas tienen dinero en sus cuentas bancarias. Bueno, entonces, al ver eso, decidimos ver, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos adaptar esto para ver los problemas que sí estaban teniendo? Los operadores utilizaban ayuda en ver cómo operar el tablero, el tablero eléctrico de las bombas. También estamos viendo que estaban cada quien comprando sus repuestos, pero no a mayoreo. O sea, que si se juntaban, no iban a tener a mayoreo. O sea, problemitas así. Y también estamos viendo que había varias oportunidades para el mejoramiento de los sistemas. Entonces, se creó la Oficina del Agua, donde se contrató a un técnico ambulante plus, le estamos diciendo, porque es un señor que tiene muchísimos años trabajando en el Ministerio de Obras. Este es un señor que, un ingeniero. Entonces, lo que está haciendo es que él ayudó a organizar estas juntas, a crear una economía de escala. Y con eso, ellos están, las comunidades están proponiendo y creando sus propias propuestas de cómo mejorar sus sistemas y entregándoselas a las gentes adecuadas en el Ministerio de Obras. Entonces, están viendo un montonal de cambios. Están viendo, están teniendo la oportunidad de proveer un servicio mucho más alto de lo que están haciendo. Y, por último, creo que se nos está acabando el tiempo, es el programa de técnicos ambulantes en Honduras. Y eso realmente es una evaluación de programas WASH que fueron atrocinados por clubes rotarios. Y entonces, ahí lo que quisimos ver es, bueno, a ver cómo están funcionando estos sistemas después de 20 años. Y lo que estamos viendo es que están funcionando bien. El único problema que hemos visto es que están trabajando de manera subóptima. O sea, varios componentes no están funcionando de la manera más objetiva. Y esto lo estamos viendo por la falta de capacitación, la falta de apoyo, de que vienen las nuevas de voluntarios, se ingresan y esas personas no tienen, no conocen el sistema, no saben cómo manejarlos, tal vez no tienen experiencia manejando las finanzas y todo eso. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es que estamos en la segunda fase, donde vamos a dar esa capacitación. Los vamos a juntar a un programa de técnicos ambulantes, AHASA, la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Sistemas de Agua en Honduras. Y así darles ese apoyo técnico y también ayudarles a hacer esas mejoras que después de 20 años hacen falta. Y creo que esas lecciones aprendidas, eso lo pueden ver ustedes, y requerimientos de investigación. Como todos lugares, todas nuevas áreas de investigación realmente se necesitan más información. Pero si requieren de más información, tengo más ejemplos de otros países, de lo que cuesta en Honduras, en Chile, que tenemos un programa de estudios de equipo. Así que, sin tomarle más tiempo, muchas gracias y a la siguiente. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, mi nombre es Cesarina Quintana, soy oficial del programa de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación de la Embajada de Suiza, el programa global en los Andes. La experiencia muy breve, lamento que el tiempo es muy corto y al mismo tiempo tengo que correr a otra reunión, pero no sin antes decir que coincido mucho con las presentaciones anteriores, y hablar brevemente de la experiencia de saneamiento básico rural, el Saba, que es un programa que tiene aproximadamente 21 años de trabajo, que empezó como un proyecto piloto en 1996 en dos regiones del Perú, en Cusco y Cajamarca, y que la búsqueda de la sostenibilidad en el agua y saneamiento rural, que en el Perú son alrededor de 30.000 juntas de agua y saneamiento, hace que nosotros permanezcamos tratando de buscar esa sostenibilidad que va más allá del gobierno local o de la propia Junta de Agua y Saneamiento, organización comunitaria o cooperativa o cual figura fuera. Los desafíos han sido grandes y siguen siendo grandes porque nos llevaron a entender que el tema del agua y saneamiento rural no es solamente una solución técnica y financiera, sino también un tema institucional y un tema de fortalecimiento de capacidades, como todos los demás colegas lo acaban de anunciar. Quiero decir que este proyecto Saba se ha desarrollado siempre en el marco de un acuerdo entre el gobierno suizo y el gobierno peruano, desde sus inicios, pero que ha ido trabajando desde el espacio local al espacio regional y al espacio nacional, y hemos podido incidir en políticas públicas. Resumiendo, teniendo una idea más o menos de, digamos, un resultado bastante contundente, es que la cooperación suiza ha invertido 50 millones de francos suizos, que es casi menos de 50 millones de dólares en estos 21 años, y ha apalancado recursos de los gobiernos locales, regionales y nacionales alrededor de 250 millones de dólares. Todo dentro de un enfoque participativo, dentro de un enfoque integral, sectorial, porque este no es solamente un tema de ingenieros, sino de todas las capacidades profesionales que tienen que ver con el agua y saneamiento. Actualmente nos encontramos en una fase de compartir las lecciones aprendidas, y en ese sentido yo quiero agradecer a Engineers for Change y todas las facilitadoras de este intercambio, y a nosotros en sobremanera nos interesa. Y por eso decirles que CABA es un modelo de saneamiento básico integral, que es un enfoque de gestión innovadora, que actualmente trabaja con 14 regiones de las 25 regiones en el país. Se ha vuelto, en mucha parte de sus contenidos ha podido contribuir a la política nacional, con la participación de gobiernos regionales, locales, comunidades, actores de salud, de educación, y sobre todo un tema que, como bien han dicho los colegas de Bolivia, es importante. Las finanzas, no solamente por la infraestructura, sino también por el otro componente que es muy importante, que son las capacidades para la gestión, para el mantenimiento de los sistemas y los aspectos sociales y culturales. Allí hay un mapa donde efectivamente habla de nuestras 14 regiones en las que actualmente venimos desempeñándose, pero en la práctica hemos llegado a casi 20 regiones por las demandas del gobierno. Muy brevemente, las brechas en agua y saneamiento rural en el Perú son todavía muy importantes a pesar de todo nuestro trabajo. Hay casi más de 2 millones de personas sin acceso de agua en el agua y saneamiento rural, a ventaja del promedio nacional y una gran distancia entre el urbano y el rural. También hay un cuadro, lamentablemente no puedo mirar los slides, pero lo que les puedo decir es que hay mucha inequidad a nivel del acceso a los servicios en el aspecto rural a lo largo de las regiones. En la parte más dramática son las soluciones de saneamiento, donde el proyecto se ha aportado muchísimo a nivel de la evolución del saneamiento y a nivel de los diferentes sistemas que existen por la diferencia en las ruralidades, pero todavía existen 5.408.000 personas sin acceso a un saneamiento adecuado. También hay muchas diferencias entre las regiones. Coincido totalmente en el tema de calidad del agua en el Perú, en el aspecto rural. Es altamente dramático, como ustedes bien saben, pero es un país altamente minero, con mucha explotación de recursos, con muchos temas de conflictos, y es aquí donde hay una gran deuda en el tema de la calidad del agua. Por lo tanto, nuestro objetivo superior como proyecto es seguir todavía contribuyendo al acceso seguro, universal y equitativo de los servicios de agua y saneamiento rural, pero esta experiencia ha escalado a las zonas de post-conflicto en Colombia y próximamente lo hará en el Brasil. Yo quisiera detenerme brevemente en un cuadro que se llama Institucionalización de la Gestión de los Servicios, donde efectivamente nuestra búsqueda de poder contribuir a la sostenibilidad nos ha llevado a entender que el mapeo de actores es mucho más complejo, tiene el nivel comunitario, el nivel distrital y provincial, el regional y sobre todo el nacional. Si no hay un alineamiento entre todas estas políticas intersectoriales, por más esfuerzo que podamos hacer como organización, no será sostenible en el tiempo. Y efectivamente, a mí me da mucho gusto haber escuchado que hay sistemas de vuestra experiencia que son sostenibles a lo largo del tiempo, pues los felicito porque es ahí donde efectivamente se ve donde hay apropiación. En este gráfico se ve las organizaciones comunitarias que se relacionan con los gobiernos locales. Coincidimos totalmente con los colegas de Bolivia, donde el principal responsable por ley es el gobierno local, sea ya que encuentre un operador, ya sea que encuentre alguna institución que pueda dar el apoyo a las juntas de agua y saneamiento de las organizaciones comunitarias. En el caso de Perú, hemos empujado muchísimo, y a Dios gracias, ha vuelto una política nacional, contar con las áreas técnicas municipales de agua y saneamiento, y actualmente de aproximadamente 1.200 en el país, 800 cuentan con áreas técnicas municipales de agua y saneamiento, y desde el proyecto Saba se ha impulsado 532, con presupuesto público, con personal calificado, por lo cual hemos tenido que poder promover diplomados de agua y saneamiento de diferentes disciplinas, que hace que realmente esto pueda tener vida. Hay que decir que aquí todavía hay un gran reto a nivel presupuestal, porque no todas las áreas rurales están en las mismas condiciones, pero que sin embargo en los decretos leyes y el trabajo también muy articulado con el nivel nacional, regional y nacional, Ministerio de Saneamiento, Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, salud, educación y sobre todo de las finanzas, hace que estas áreas técnicas municipales, a través de una serie de instrumentos fiscales, puedan contar con los recursos y poder la asistencia técnica a las organizaciones comunitarias. Definitivamente también existe un área periurbana, periurbana que es asistido por las empresas de agua, pero desafortunadamente todavía no cuentan con el suficiente personal para atender estos espacios de la ruralidad que están más cercanos a la ciudad. También la intersectorialidad tiene que ver con la parte de educación y las instituciones educativas, pero sobre todo con las micro redes de salud de agua, que tienen que ver con la vigilancia de la calidad del agua. A su vez, en el espacio meso están las direcciones regionales y de vivienda, construyen y saneamientos que apoyan a los gobernadores locales, las direcciones regionales de educación, de salud y de educación que se articulan con los entes nacionales. Todo es en la búsqueda de la sostenibilidad. Como bien, allí en esa compleja red, digamos, de actores, hay una serie de instituciones que tienen responsabilidades específicas de ensañamiento. Y es por eso que Cooperación Suiza se ha comprometido hasta estos años, que también entra en un proceso de cierre, pero todavía tengo que decir que el mayor mal es el institucional. Alta rotación de funcionarios, podremos tener leyes, pero mientras no se les dé realmente la debida atención para su implementación, instrumentos fiscales, financiamiento, que puedan realmente dar vida a todas esas competencias, realmente la debilidad institucional rural es todavía débil. Entonces, nuestro té de fácil es mejorar calidad de agua, mejorar la calidad de los expedientes técnicos que tiene que ver con la calidad de la infraestructura. Obviamente, como países de América Latina, hay mucha corrupción alrededor de toda esta aprobación de expedientes técnicos, mucha abogacía. Hemos sido un ente facilitador como cooperación internacional, y desde luego a las ONGs tienen un papel importante, de coordinar y articular entre los diferentes niveles de gobierno. Hemos apoyado estrategias sectorales y programas nacionales. La asistencia técnica a la postconstrucción, obviamente, como ya se hizo desde el inicio, se trabaja desde el diseño del proyecto. Después de inaugurada la obra, lo que se hace es realmente redondear, pero se necesita un trabajo muy cercano a la comunidad para la postconstrucción también, porque se necesita ver si realmente ha habido aprobación, y también tenemos mecanismos de monitoreo con que contamos para las organizaciones comunitarias, para las áreas técnicas municipales, y un fuerte componente de desarrollo de capacidades. Unas fotos sobre los sistemas a los cuales llegamos en la parte de sierra, costa, centro, el cambio también hacia el tema de la vivienda, la autoestima, el fortalecimiento a las juntas de agua y saneamiento a nivel de la administración, operación y mantenimiento, el impacto que tratamos de contribuir hacia el logro. Y hay un breve cuadro que resume que hemos llegado durante estos más de 20 años a casi 2 millones de personas, con 11 diplomados regionales de agua y saneamiento interdisciplinario. Hemos llegado a 1.250 centros educativos, como ya dije, a la conformación de 532 áreas técnicas municipales financiadas con presupuesto público, a laboratorios descentralizados por el tema de calidad de agua, y a 3.652 juntas de agua y saneamiento, que en el Perú actualmente existen 80.000. Hemos contribuido también a nivel de los sistemas de información de agua y saneamiento rural, desde nuestra experiencia, a la conformación de un inventario nacional que ha llegado al 100% en la identificación de las organizaciones comunitarias de agua rural, que da una cuenta de 80.000 y ahora articulándose a nivel de un sistema nacional. Actualmente nos encontramos a un nivel de acopio a programas nacionales, como ustedes vean, hay toda una evolución, desde lo micro hacia lo nacional, y actualmente somos como una especie de asesores técnicos del gobierno, y esta misma experiencia rica ha sido compartida con los colegas de Colombia, con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, allí tenemos una oficina. Actualmente se han apropiado el enfoque, y ellos están en su opción, digamos, adaptada del programa ACIR-SABA Colombia en las zonas de post-conflicto. Y próximamente lo tendremos en el Brasil. Hemos logrado juntar los stakeholders, los que realmente deciden sobre el agua y saneamiento rural entre Perú y Colombia. Tenemos una demanda también de Bolivia desde hace mucho tiempo, pero en el caso de Perú y Colombia se han identificado las políticas y los grandes retos de agua y saneamiento rural en el tema de prevención de conflictos, en los sistemas de información de agua y saneamiento rural, pero el mayor interés es en las áreas técnicas municipales. También hemos tenido una alianza con la Federación de Acueductos Rurales de Chile, el FENAPRU, específicamente, como ustedes saben, ellos son unos grandes líderes de saneamiento rural en contrapartida con el Ministerio de Obras Públicas, donde ellos tienen una ley, pero su gran reto es la implementación. Y con el Brasil tenemos el intercambio con la Cámara de Saneamiento Rural de la Asociación de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Brasil, pero también tenemos una demanda específica de la Fundación Nacional de Salud, Programa Nacional de Saneamiento Rural de Brasil, para empezar con el enfoque Saga adaptado a nivel del espacio brasileño en tres de los estados. Tenemos muchos socios a nivel de la América Latina, con la Confederación Latinoamericana de Gloxa, Fundación Adina, el Senado de Bolivia, el Rocae de Ecuador, y como también tuvimos un programa de Aguasán, Nicaragua y Honduras, también tenemos un fuerte vínculo con ellos. La lección es para la réplica, la sostenibilidad es un tema continuo, no es un tema acabado. Muy cierto y mucha coincidencia, mientras las juntas de adicionamiento se basen solamente en el trabajo voluntario, no podrán llegar a una sostenibilidad económica financiera. Necesitamos políticas discriminadas, como lo que está comenzando a darse en Colombia, próximamente en el Perú. También a nivel de lo que puede la comunidad, puede pagar. Pero hay lugares rurales donde no se puede pagar, y ahí se necesita un esquema de retribución complementaria, porque eso evita enfermedades futuras, porque eso realmente hace que se pueda cerrar las brechas. Otra lección aprendida, que nosotros como pilotos no podíamos llegar muy lejos si nosotros no entráramos dentro de las estructuras propias del gobierno a los diferentes niveles. locales, regionales, nacionales, fue otra manera de trabajar, y ahí rompimos un paradigma a nivel de la cooperación internacional. Estrategia transversal, el fortalecimiento de capacidades, donde hace falta pelear mucho presupuesto a nivel de economía y finanzas, porque es necesario para la institucionalización. La integralidad es en el antes, el durante y el después. Yo mandé, cuando nos pidieron la presentación, otra presentación más específica, pero no hay tiempo. Sin embargo, hay un link al que hemos llegado y me puedo comprometer a través de la organización que facilita este espacio, para mandar una serie de elementos y herramientas que podemos gustosamente compartir y también atender a sus preguntas en, bueno, no solamente ahora, sino en el transcurso de los próximos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cesarina. De verdad agradezco mucho a los tres proyectadores, a los cuatro, y a Amanda, nuestra moderadora, por este webinar tan práctico, con ejemplos y experiencias que nos ayudan a entender cuáles son los problemas principales y cuáles son sus soluciones a esos problemas. Lamentablemente no tenemos tiempo para el Q&A, para las preguntas, pero como dice, como dijo Cesarina, ahorita quedamos abiertos a recibirlas por correo. Ya saben que nuestro correo es webinars. Ahorita lo escribo en el chat, webinars.engineeringforchange.org y estaremos contentos de conectarlos con estos presentadores. Les agradezco una vez más por quedarse un poco más y, bueno, muy felices de comenzar esta serie de webinars en español, en Engineers for Change, y empezar a crear contenido en este idioma para, como comentaron nuestros presentadores, expandir el conocimiento en esta área, en nuestro idioma. Les agradezco mucho por su atención y que tengan feliz día. Muchas gracias a ustedes por su experiencia y organización. Hasta pronto. Gracias. Gracias.